Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? y bienvenidos una vez más al canal Segundo capítulo de esta serie que os ha gustado tanto, adivinando el rango Os vuelvo a explicar la regla, básicamente vamos a ver a 10 suscriptores Y lo que tenéis que hacer es enviar las jugadas al correo que aparece ahora en pantalla con vuestro rango Nosotros vamos a intentar adivinarlo, si adivinamos el rango son 3 puntos Si hay un rango de diferencia, 2 puntos, si hay 2 rangos de diferencia, 1 punto Y por el último, si ya hay muchísimo rango de diferencia, pues no consigue nadie de puntos En el primer capítulo hice el ridículo, vengo a reivindicarme, like si apostáis por mí Y vamos a ver qué tal se nos da este segundo capítulo, let's go Y ya estamos aquí, segundo capítulo de esta serie que os ha gustado tanto Y hoy os traigo a dos invitados muy especiales, nunca han grabado juntos y lo habéis pedido Calabuz, Ennoru, muy buenas ¿Qué pasa? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Calabuz, como sabéis, fue el rey de ese primer capítulo, yo hice el ridículo Pero Ennoru, lo ha pedido mucha gente, Ennoru se analiza mucho, ¿cómo crees que lo vas a hacer? Pues mira, 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 a ver, no, no, esperemos, eh Y Black, aquí tienes que comeback, ¿eh? Que yo vi el episodio anterior y pico Fue ridículo, fue ridículo, fue ridículo Así que vamos con el primero de los suscriptores, como sabéis, si queréis participar en la serie Tenéis el correo en la descripción y luego al final os pongo una imagen Así que, chicos, 3, 2, 1, vamos a ver el primero de ellos CZ, arma complicada, uy, este tiene peonza, ¿eh? ¿Vale? Uh, ok, una Uh, bueno, ahí A ver, porque decía Calabuz, ¿eh? Yo digo pollo Los FPS, no sé, yo diré Yo digo Serif Ah, yo digo doble a K Vale Eh, ¿ninguno quiere cambiar? No, doble a K, doble a K, cada vez que cambio O sea, estamos todos muy parejos ¡Ojo! Venga, papá Paramos, paramos, Ennoru 3 puntos Después de doblar a K va Serif Y después de Serif, pollo Entonces, yo 2 puntos y Cala 1 Coño Uh, vale Oye, bien los 3, ¿no? En realidad Yo ya he hecho la misma puntuación en el primer capítulo Gracias Vale, vamos con el segundo Suscriptor utilizando un AK Pasándose el humo Porque, bueno, la han flaseado Sí Buenos FPS, ¿eh? Sí, ahí, bueno, el spray bien Sí, sí, el spray yo creo Vale, ese es compañero Apunta Yo creo que tiene un buen prime Yo digo pollo Sí Yo suprem Yo, águila laurel Joder, estamos Águila laurel suprem Pero vamos a dejarlo en águila laurel Donde sea Silver 1 Me meto un tiro en el fémur Sí, sí Pero, ¿qué es esto? ¿Qué? Aquí aprendemos con esta serie Por cierto, para dar Que los rangos a veces no tienen sentido, tío ¿Nadie ha rascado puntos o sí? No, porque yo he sido el más bajo Y he dicho águila Águila laurel Vale, vale, vale Seguimos igual El noru sigue campeonando Vamos al lío 3, 2, 1 Ya USB Bueno, es que ese crossword me da algo, ¿eh? Sí, sí No, no, y a mí A ver Complicado, ¿eh? Uf, y yo voy a decir rango bajo Por donde estaba, tío Mira, yo voy a decir Pollo Yo no va uno Eh Dilo ¡Diado! DMG DMG, sheriff ¡Uf! Vale, paramos Bueno Yo he dicho pollo, entonces Un punto Un punto, ¿no? Yo he dicho DMG DMG es Estoy rip, ¿no? Tú estás rip Es sheriff Ajá, y luego es águila Águila laurel Y claro, sí, estoy muy, muy Y yo he dicho Nova 1 Que me la ha jugado Porque el spot ese es una puta mierda Y pensaba que era un Le he liado, le he liado Lo siento Me vais a criticar mucho Joder, qué liado Y digo yo Nova 1 Bueno Primer gestos, muy bueno Hombre, yo daría una pista Y es que la VP Es fácil destacar con ella Sí Puede parecer un rango más alto ¿Y por qué apunta ahí arriba? ¿What? Oh, guay Ah, mira No va a 4 Eh, AK Doble AK No, ¿sabes qué? AK AK, voy igual Voy igual Uy Oh my god Eso es Eso es estampada de los 3 Vale Bueno, ahí los C3 Haciendo mucho daño Uy Uy, este Buen pre-ame, ¿eh? Sí, sí, sí Buen pre-ame Uf, ahí, eh La mira Yo voy a decir águila Águila Laurel Yo voy a decir Ojo Yo digo águila No, DMG DMG Sheriff Uf, vale Uy, yo dije laurel, ¿no? Sí No, bueno Te has dicho águila laurel Sí, dos puntitos Pero no sé qué he dicho, tío Yo he dicho águila Yo uno Y tú el no Y yo rip, ¿no? Hacemos, ahí nos vemos ¡Andes Norus! Yo voy 4 puntos Si no me equivoco Y yo creo que 3 Y en Norus creo que 3 también 3, 2, 1 Ya Ojito Que está en una situación 1 para 5 Y ya se ha hecho el primero con Diggle, ¿eh? Adiós Bueno, y el spam no me gusta Uy, si el Noru dice que no le gusta Nos está intentando engañar Uf Uf Bueno Bueno A mí me pasa eso a diario Que me spamean la Diggle Y me dan clenchas, vamos Yo qué sé qué decir Nova 4 Aka Nova 3 Vale Ojo la sorpresa, ¿eh? Uy Bueno, todos los arfondos Seguimos, seguimos No pauséis, no pauséis Seguimos Porque hay por qué hay que decir Ojo la alfombrilla Teclado de luces Poco se habla Sí, RGB skill, ¿eh? Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Uf Eso no No sé Serif Pollo laurel Oh my god Dale, di algo Pollo Pollo, pollo, pollo Confío en el pollo, loco Entonces, espera, paramos Uh, un puntito ¿Tú qué has dicho? Pollo laurel A dos, pues un puntito Sí, sí, pues un punto O sea, Calaud Otra vez ganando Chavales Esto no puede ser El gel de laca, tío Ya me ha jodido toda la historia, tío Tres Dos Uno Ya AWP, supongo Vale Ahora un pincho Se viene un pincho O algo así, loco Bueno, bueno No, no, no Bueno, bueno Yo me quiero morir ahorita Invalidez Silver 2 Yo digo Nova 2 Yo me voy al baño Silver 3 Ojo Uh 100% 100% ¿Van a salir? ¡Wa! Espérate Era Master Elite Uh, Silver 6 Entonces Yo estoy en el baño, loco, otra vez Entonces, ¿eso qué es? Eso es un punto para Znoros que ha dicho 3, ¿no? 4, 5, 6 Sí, yo he dicho Silver 3 Ah, no, claro Acertar es 3, 2, 1 Nada, 0, entonces Claro, claro No, no, es 0 No es 0 Porque es acertar 3 A 1 Sí, es verdad A 2, 1 Y a 3, 0 Sí, sí, sí Vale, vale, vale Pues chicos Último clip En Norus A ver Presuntamente Yo voy 5 puntos Presuntamente Yo voy 3, creo Y en Norus también 3 Somos lamentables Yo no me acuerdo Qué desastre No me acuerdo Esta serie es un desastre Esta serie ¿Para qué veis que el rango importa una mierda, chavales? En Norus Ahora Se los digo, loco Ahora la clavo, eh Nada de 2 Nada de 1 La clavo entera ¿Listos? Y también la puntuación Para remontar, eh Cuidado 3, 2, 1 Ya Y de el rango antes En Norus Que me pones nervoso Vale Nervoso, sí, yo también Que atrevido, eh Uf, baby Ay, no, loco Ya me puse nervioso Eh Águila laurel Ahora Supreme Pollo laurel Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Qué perda No No No, chavales Es la mayor cerdada que he visto en la historia He hecho la del gusano Oh, no, no, no Y ha ganado así La explico, la explico ¿O qué? No, 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 no la explico Y claro, pollo Como va ganando Elijas lo mismo que yo Que bueno, estás tú, che Y así te lo aseguras No, y porque me quedaba a 2 del global Y a 2 del, 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 del serif Estaba ganado Chavales Decid en los comentarios Si esta ha sido la mayor cerdada Que habéis visto en la historia de esta serie En Norus Bueno, trajeda última, se supone, ¿no? Esto me expulsa de la serie a mí, eh Adiós ¿En Norus está vivo? Estoy aquí, estoy aquí Ha vuelto Ha vuelto No, no, no Fue Discord, fue Discord No, loco Dije que le iba a clavar Y terminé Sin clavarla Y ustedes dos la clavaron, loco Ya te digo Sí, sí, sí Eres mufasa Esto merece mi expulsión, eh La guarrada que he hecho Que la gente decide los comentarios Porque se supone que siempre voy a traer al invitado O sea, voy a repetir el que ha quedado primero ¿Tiene que venir Calabuz al siguiente capítulo? ¿O debe ser expulsión autodisciplinaria? Pues nada, Norus, Calabuz Muchísimas gracias por haber venido a esta serie Y como siempre Si os ha gustado, reventad el botón de like Y nos vemos mañana con más Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!